Ya, mi gente, esos fueron los ganadores más tarde o si no, ya el lunes, porque hoy es el último programa de esta semana. Hoy cuando nos vayamos a las nueve, nos retornamos más hasta el lunes. Usted sabe que el lunes es viernes. Francia Leonor Castillo Pérez está por acá con nosotros. Cédame el micrófono de nuevo a Francia para que salude a una cuanta gente que yo sé que la escuchan y que usted le quiere saludar. En primer lugar voy a saludar al público que no escucha. Y ayer en Mata Chalupe a toda mi gente de Amor de Origen, que tenemos un grupo que se llama Amor de Origen, de aquel tiempo de cuando yo estudié en la escuela. Y es un grupo muy bonito que ahí nada más se habla de amor y de origen y de cuentos. Quiero saludarlos a todos, ayer en Mata Chalupe, están regados en la Romana, en San Pedro, en todos los lugares. Y ellos están escuchando, algunos están escuchando esta radio. Qué bueno, pues saludos para toda esa gente de la comunidad de Mata Chalupe. Para nosotros es un placer saludarles. Gracias por esa sintonía que siempre tienen para con nosotros. Y no nos cabe la menor duda porque mucha gente me escribe y me llama de ahí de la comunidad de Santa Clara, Mata Chalupe. Así es. Sí, esa es la tierra de Ramón Torres, el poeta. Sí, quiero saludar a Ramón Torres allá en la Romana, que los otros días me escribió y me dijo, la oí. Sí, Ramón Torres es una persona, usted sabe que Ramón Torres es dotado de mucha humildad. Sí. Ramón Torres es un caballero, no digo porque sea pariente, sino que Ramón Torres es verdad que es así, una persona humilde, sano, entregado. Sus padres eran una persona muy honesta. Sí, sí, Ramón Torres, Valepén y Doña Catalina. Doña Catalina, compadre de mi mamá y mi papá. Esos eran sus padres. Sí. Doña Catalina siempre cuando escuchaba, o sea, Doña Catalina no, Valepén cuando escuchaba salía por el barrio, ¿verdad? Sí, sí. Y escuchaba una bachata que iba conjuntamente con Doña Catalina. Sí. Y escuchaba unas bachatas de la de Ramón Torres, que la sonaban bastante. Así es. Nada más le decía a Doña Catalina, oye, tu sangre. Así es. Y quiero felicitar también en la romana, en Villahermosa, a mi sobrino, Manuel de Jesús Catire. Y en el día de mañana cumpleaños una persona muy especial para mí. Y ese es el hijo de Felipe Neri Rijo, de Juaniquito, de Raposo. Ese amigo mío, ese muchacho, saludos. Sí, ese ya, yo le digo Kikito, pero él se llama Luis Felipe. Ok. Porque ellos son mellizos. Sí, ellos son mellizos. Exacto. Muchas felicidades para el hijo de Raposo, que se llama Luis Felipe, en el día de mañana. Y saludos para la esposa de él, que se llama Yoli. Sí, muchos saludos para Yoli también. Sí, sí, yo lo conozco a todos. Para Yoliza, para toda mi gente allá de Santa Clara, para los mellizos. Sí, Duque, Duque Beato y Beato Duque. Duque, Beato y Beato Duque. Yo le dije en esta semana, ¿cómo te criaste? Sí, ¿no? Era medio calpetoso en la escuela. Sí, se estaba riendo. Yo le dije por el nombre. Ya. Y se estaba riendo. Y que sí, que ese es mi nombre. Sí, ellos eran unos muchachitos muy buenos. Sí, ellos son humildes todavía. Sí, conmigo siempre se llevaban de no más bien, pero eran medio calpetosos los mellizos. Yo me estaba escuchando y saben qué verdad. Pero son muy humildes. No, él me habló muy bien de usted, Miguel. Tenían cada uno una bicicleta. Uno tenía una roja y uno tenía una azul. Esos eran como los riquitos del barrio. No, el que tenía una bicicleta en ese tiempo. Era el riquito. No, tenía una yipeta hoy. Sí. Era una yipeta, una bicicleta de ese tiempo. Sí, es la verdad. Y en ese tiempo nada más ellos y los hijos del señor ferecido Carlos Brito. Eran los únicos que tenían bicicleta. Ah, Carlos Brito. Sí, después los otros. Que tiene dos mellizas también. Sí, dos. Sí, Selena Yocasta. Yocasta y Yocasta Selinda. Selena Yocasta. Sí. Bueno, pues saludos para toda esa gente. Gracias por el favor de su sintonía. Esto se llama Navidad para la calle. Vamos a ir a un cambio musical, muchachas. ¿A qué le parece? Y retornamos en breve con más. Porque como usted sabrá, esto cansa también. Esto es pura garganta. Acapela. El arma de nosotros es nuestra propia gargantita. Hay que recargarla, ¿verdad? Hay que recargarla con algo, sí. Oye, mujer, yo soy un pobre campesino. Si me quieres, yo te llevo para la idea. Gozará de un buen caballo, un buen andullo. Gozará de un buen conuco que no se lo deja.